Mis saludos a todos, mi nombre es Franbel o Milari, bienvenidos a nuestro canal Ochareo. En el día de hoy vamos a estudiar la moyupa, cocos y rezos afros, porque la moyupa no es más que imploración, rezarle, implorarle a nuestros antepasados. Esto es algo importante que nos hemos aprendido en nuestra vida, primeramente para nosotros mismos. O nosotros le vamos a poner un ardimo al santo, le vamos a poner un ardimo al santo, le damos coco a ver si el santo quedó satisfecho, si este oricha quedó satisfecho o si desea algo más. Eso es primero que todo. Si tenemos alguna pregunta importante, debemos recordarnos que el coco fue el primer sistema de adivinación, por lo que es importante aprender a rezar y a dar coco a nuestros santos. No solamente para nosotros ponerle ardimo a los santos, no solamente para nosotros ponerle obras a los santos, para preguntarle algo importante a nuestros santos. A veces nosotros vamos a un tambor y nos recomienda una obra para nuestro oricha y debemos preguntar si el oricha desea esta obra. Debemos preguntar si esta obra está de acorde a nuestra energía, porque a veces hacemos una obra y nos atrasa la vida. Por eso es importante para nosotros aprender el coco. También es importante, ¿por qué? Porque vamos a los santos, vamos muchas veces a las ceremonias y en las ceremonias el oriate necesita de la asistencia de un santero para que dé obvio mituto y sin embargo no se encuentra nadie o la oyubona, la madrina, porque cuando vamos a una ceremonia nosotros vamos a tratar de servir en esta ceremonia lo mejor que podamos para que la ceremonia quede lo mejor posible. Para que esa ceremonia sea un honor para nosotros estar y apoyar a las personas que están haciendo esta ceremonia porque por algo nos llaman a nosotros a trabajar. Entonces aquí vamos a ver ahora las distintas partes, porque esto va a ser una serie de videos hablando de los cocos, los rezos y nuestra religión. Algo que es importante aprendernos todos. Y a veces lo sabemos pero no lo tenemos organizado. Hoy vamos a ver cómo podemos organizar nosotros nuestras boyumbas, cómo podemos de una forma u otra copiarla y también practicarla, porque si no lo practicamos no lo vamos a aprender. Es necesario practicarlo y eso es una cosa que también vamos a cubrir en este video. Tenemos un pequeño vocabulario de la palabra que vamos a usar, Ahora cogiendo nuestra gica en la mano decimos, Después de esto viene la moyumba, que es Olof Dumares, el creador, Olofi, es nuestro dios, son todos los espíritus en general. Olof Dumares, Lerito Kunt, tiene el creador, timbelece Olof Dumares. Esta primera parte es importante porque vamos a llamar a todas las grandes fuerzas del universo como es Olof Dumares, Olofi y Bopo Dumares. Ahora en esta segunda parte, vamos a ver cómo nosotros organizamos la Moyupa para nuestros ancestros. Esto lo pueden hacer de diferentes formas. Yo lo organice por mayores, como yo lo hago siempre en las distintas ceremonias. Pero ustedes pueden variar los nombres, ustedes pueden tener otros nombres. Lo importante es la organización. Cuando ustedes se organizan, lo escriben y lo practican, donde quiera que ustedes vayan, pueden hacer su Moyupa, una Moyupa sencilla. La Moyupa grande, eso es para los sacerdotes, los oriateses, los babalagos, o personas que sean santeras o santeros, pero ya tienen una experiencia. Pero una Moyupa sencilla es lo mejor que hay para trabajar en nuestras ceremonias. Ahora seguimos. Irbae significa las personas que han partido de este mundo. Irbae va en tono, nuestros familiares, abuelos, padres, tíos, familia en general. Irbae va en tono, Remi Herrera, Tata Gaitán, Condor Sevilla, Miguel Félez, Elfín Gómez y otros babalagos que ustedes conozcan. Procedimos con los homo, Añá y los oriateses. Irbae va en tono, Raúl Diana, Sacó, Jesús Pedro, Bailú, Pancho Quinto, Algoza, Aldé, Felipita, Alfonso, Elquiletime, Ezequita, Valdés, Ochunyemi. O riateses, Irbae va en tono, Octavio, Zamao, Valdimé, Nicolau, Valentina, Angarica, Obatola. Lamberto, Zamao, Gundike, Xbae, Felipe, Alucha, Ochun, Nique, Raúl, Eguin, Yemi. Terminamos con los babalochas. Ella, Los chamoyos, Bailbae va en tono, Noelio Camejo, Batara, Fabián Ochaínle, El Niño, Gulana, Enrique Lómez Dara, Huifreo Yemayá, Susana Cantero, Femenita Gómez, Meseo Banjoco, Olga la Tamalera, Oya Bumi, Juana Betancur, Oni Yemayá. Bueno, espero que este video le haya gustado a todos ustedes que hayan aprendido algo, que hayamos podido practicar y una vez más compartir todos juntos para seguir desarrollando nuestro conocimiento. El conocimiento del 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 conoc que va a ser, 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 que va a que es Lázaro Rombo, que es mecedí a Yemí, Felipe Alfonso, que es Leti, que es Bayer Bajento, que es Bayer Bajento, que es Bayer Bajadimei, Vatayo Zama, que es Bayer Bajento, Nicolaba Ntian Garica, Vatola, que es Bayer Bajento, que es Bayer Bajento Felipe Alucha, que es Bayer Ambesto Zapao, que es Bayer Favián, Es como nosotros hacemos una moyumba sencilla, podemos tener menos nombres, pero practicarla. Y como les dije al principio de este video, practiquenla con su santo, ponganle al dimuso a su santo y toda la semana un santo distinto y practiquen. La próxima semana seguiremos estudiando los cocos y rezos afros, que es importante para todos nosotros. Dejen sus comentarios, suscríbanse para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Salud, fe y prosperidad. ¡Ya tú sabes! ¡Oh, chame!